Leche Caracol, toma tres vasos de leche fresca al día, presenta ¿Qué tal amigos de Movimiento Satélite? Les habla Noel Chávez, un fuerte abrazo, cuídense mucho, gracias por todo Hoy estamos en las últimas audiciones de Todo el Talento Y estamos a punto de dar los nombres de los finalistas este 5 de agosto en el programa A Mediodía Y además presentaremos a algunos de los finalistas que estén más preparados No se lo pierdan y no olviden entrar a facebook.com diagonal satélitex con z para votar por sus candidatos favoritos de Rostros Caracol Olvídame, no dañes mi corazón y atrápame que les me rechazas ¿Pa' qué seguir fingiendo? Ya no hay amor Te pido un beso y me das la espalda Quiero abrazarte y desaparecer Olvídame, ignórame, acepto, derrota, me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido que sufras mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Te invito este domingo 7 de agosto a la primera Expo Kids aquí en La Paz Y como por supuesto movimiento satélite no podía faltar en este evento Estaremos divirtiéndonos y presentaremos a algunos de los finalistas de Todo el Talento Ven y diviértete, Leche Caracol y Canal 10 te invitan Expo Kids, un concepto perfecto para los papás Aquí encuentras todo para tus hijos en un solo lugar Hay que empezar a reciclar Tenemos el poder de la basura convertir Sí, sí, juntos tú y yo podemos Juntos lo lograremos Haremos del futuro un lugar muy seguro Todo empieza con este momento Cuidar el ambiente y poner un buen ejemplo Es lo que intento Amigos, este viernes 5 de agosto daremos a conocer los nombres de los finalistas No te pierdas el programa Mediodía para que conozcas algunos de ellos Y los presentaremos en vivo Y sepa si tú eres uno de los finalistas Canal 10, sé grande, sé 10